La inseguridad ciudadana no es un fenómeno exclusivo de las ciudades. En las zonas rurales el incremento de la actividad delictiva se siente quizás de mayor manera, dado que la presencia policial no es la que se requiere y entonces hay afectaciones de las que luego nadie se hace responsable. Debido al incremento del abigeato, del robo de ganado, todas las asociaciones de este sector le pidieron al gobierno, a este y al anterior también, que se haga una excepción y se les permita portar armas para defenderse. Y se les dijo que sí, ocurrió en el 2012. Las cosas lucían de esta manera. Veamos un reportaje de hace ocho años. Gualberto ha sido ganadero toda su vida, pero desde que entró en vigencia la prohibición de porte y tenencia de armas, ha sido víctima de varios robos. Como ocho reyes y caballos como siete. Dirigentes de la Asociación de Ganaderos Territorial aseguran que los agremiados se quedaron desprotegidos y en desventaja frente a los cuatreros armados. El abigeato en las zonas rurales puede haber incrementado en un 50 a 60 por 100. Fueron muchos los casos de robo de ganado y no solo robo de ganado, sino asesinatos que se cometieron en las zonas rurales. De ahí que las autoridades hacen una excepción al decreto 749. Establecen que los ganaderos son los únicos que podrán tener hasta dos permisos por cada persona, los mismos que deberán ser renovados cada dos años. Buen empleo de esa arma, que exclusivamente es para defensa personal. El proceso inició con 200 permisos, pero a nivel nacional serán más de 300 mil los ganaderos beneficiados. ¿En qué caso les podrían quitar definitivamente las armas? Bueno, por ejemplo, en caso de usar las armas en actos públicos o en estados de embriaguez o irresponsablemente. Son brigadas móviles de militares que estarán a nivel nacional capacitando a los ganaderos, realizando inducción, registrando las armas y proporcionando el permiso. Se creó en ese momento que se iba a entregar permisos y que de esa manera se iba a poder hacer frente al problema de la inseguridad en el sector rural, pero no fue así. En el último mes de diciembre, a mediados de diciembre del 2020, se realizó un último llamado a las autoridades. Ha pasado un mes. ¿Y les han dado alguna respuesta? Se lo preguntamos a Francesco Tabaki, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Gracias por la entrevista. No hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento. Y dejemos claro qué es lo que pasa, porque aquí hay personas que piensan que se debe hacer una reforma legal, que se tiene que presentar un proyecto a la Asamblea. Y resulta que desde mediados de la década pasada, tanto ganaderos como camaroneros tienen autorización para aportar armas de fuego. Entonces, ¿dónde radica el problema? Bueno, en efecto, Lenín, nosotros nos acogemos al Acuerdo Ministerial 270, que está establecido ya desde el año 2016, donde aquel ministro de Defensa emite la orden y autoriza, tanto al sector ganadero como al sector camaronero, al porte y tenencia de armas. Yo he recorrido personalmente, junto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no solamente cantones de la provincia del Guaya, sino de otras provincias, a donde se incentiva al ganadero de las zonas rurales, obviamente, a poder acudir al Comando Conjunto a sacar sus permisos. Pero a la hora de la hora no estamos recibiendo ningún permiso y los ganaderos están desprotegidos en el campo. Hay la autorización, vía resolución, pero no se entregan los permisos. ¿Con qué argumento se les niega el acceso a estos permisos? Porque la norma señala con claridad que sí se deben entregar luego de cumplir con un sinnúmero de requisitos. Bueno, hay que preguntárselo a ellos porque hasta aquí la respuesta es negativa. Y como le digo, nosotros tenemos la autorización para el permiso de porte y tenencia de armas. El sector ganadero y el sector camaronero también. ¿No se entrega un solo permiso? No se entrega un solo permiso. Si acaso ha podido alguna persona sacar un permiso, es mucho. Y renovaciones, hasta aquí ninguna. Para dimensionar el problema, ¿a cuánto ascienden las pérdidas en el sector ganadero debido a la inseguridad, a la delincuencia? Mire, no todo el mundo denuncia el abigeato, no todo el mundo denuncia cuando es afectado por el robo. Pero el año pasado, con todo y pandemia, hubieron 2.000 casos. Todas las semanas hay problemas de robo de ganado. Ya no solamente se roban el ganado, se roban todo lo que encuentran. Se roban motos, se roban carros, entran a las propiedades y al ganadero o al agricultor se le llevan todo lo que tiene. Y van causando otros daños. Hay violaciones, hay muertes, hay asesinatos. Y no obtenemos ninguna respuesta. Creo que ya es el momento de que alguien tome cartas en el asunto. Ante esa falta de respuestas que usted señala, ¿qué otro tipo de acciones, qué otro tipo de medidas pueden tomar los ganaderos para tratar de esa manera proteger sus bienes? Mire, Lenin, ahora habla todo el mundo de volver los ojos al campo. Habla todo el mundo del petróleo, ya no es lo mismo que antes. La gente dice, la verdadera riqueza de un país está en sus tierras y está en su producción. ¿Cómo no hacerlo si es que hace pocos meses atrás, en el momento más difícil de la pandemia, fue el sector agropecuario el que jamás bajó los brazos y estuvo logrando que lleguen los alimentos a las mesas de todos los ecuatorianos? Pero la pena es que esto en otros países se viene dando desde hace décadas atrás. Por eso es que otros países exportan, producen, tienen unas producciones muchísimo más altas que las de nuestro país. Es hora de que, no en este momento que estamos atravesando por una campaña política, es hora de que el próximo gobierno ponga los ojos en el campo y que haga producir al país. Además de requerir seguridad, otro punto básico de las aspiraciones agrícolas y ganaderas es el de líneas de crédito que estén de acuerdo con la importancia del sector y que el Ecuador, estando dolarizado, hace muchos años aquí se fundó el Banco de Fomento, pero el gobierno de Rafael Correa se encargó de desaparecerlo, tragado por la corrupción y en su lugar fundó Ban Ecuador. Concretamente, Francesco, ¿qué condiciones requieren ustedes en tasas de interés y plazos para poder desarrollar de mejor manera sus labores y sus proyectos? Bueno, para que el sector ganadero pueda salir adelante y pueda generar empleo, que es lo que al final del día el país necesita y es lo que el país quiera, quiere, se necesita crédito, crédito accesible para el ganadero pequeño, a buenas tasas y con buenos plazos. Se necesita genética, que haya, exista genética, que se realice un mejoramiento genético en todo el país. Esto es a través del gobierno, que los intermediarios sean controlados y finalmente el tema del contrabando. El tema del contrabando es algo de que hoy en día las autoridades se hacen de la vista gorda. Entra ganado, entra caballos, entran ovejas, entra todo tipo de ganado por las fronteras a diario y nadie hace nada. Y esto nos perjudica, es una competencia desleal que hay que controlarla inmediatamente. Detengámonos por un minuto en el tema de los créditos. ¿Serían o tendrían que ser solo para pequeños y medianos ganaderos, excluyendo a los grandes o debería comprender a todos? Bueno, no quiero discriminar a los grandes ganaderos, pero por lo general ellos tienen más acceso al crédito. El ganadero pequeño, el ganadero pobre no lo tiene. Nosotros hemos firmado, estamos, perdón, en la obligación gremial de escuchar a todos los candidatos a la presidencia, pero ya hemos logrado firmar con un candidato en especial un acuerdo muy interesante, a donde se habla de crédito al 1% a 30 años plazo, donde se habla de genética, se habla de una correcta intermediación y algunos puntos más muy importantes para el sector. Cuando se habla de genética, cuando se habla de tecnología en distintos sectores y el ganadero no está ajeno a ello, generalmente la gente piensa que es algo muy costoso y resulta que tampoco lo es tanto. ¿No están así? No, no están así, no están así. El país debería de invertir muy poco en poder repartir genética en todo el Ecuador, en la sierra, en la costa, en el oriente, debería de hacerse una correcta repartición a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que para eso está. ¿Cuánto cuesta aproximadamente el mejoramiento de la genética de una red? Mire, si es que el gobierno invertiría 10 millones de dólares al año en repartir genética, el Ecuador daría un paso gigantesco y lo puede hacer. Es una cifra que quizás se la oye un poco alta, pero al lado de todo lo que se gasta en este país, creo que lo podemos hacer. Otra exigencia del sector es un verdadero control al contrabando, no solo de productos ganaderos, sino de productos agrícolas que a veces gozan de ventajas en el precio, porque provienen desde otros países donde no se cotiza en dólares. En ganadería, por ejemplo, ¿en qué consiste el contrabando? ¿Por qué existe ese contrabando? ¿Qué ocurre con los controles? Y sobre todo, Francesco, ¿no está exonerada de aranceles la importación de ganado de carne o leche? No, la importación de ganado de carne o leche está prohibida, no puede entrar. Voy a irme a uno de los países más cercanos a la región, que es Colombia. En Colombia, cuando un agricultor, un ganadero, quiere hacer, quiere dedicarse al negocio agropecuario, viene el Estado y le dice, ¿tú quieres ser ganadero? Pues muy bien, yo te voy a prestar la plata y te la voy a prestar a 20 años, al menos del 4%. Y como tú te vas a comprar una máquina que no va a tener ningún tipo de arancel, ningún tipo de IVA, ningún tipo de gravamen, ni salvaguardias, ni nada, te voy a financiar la máquina también. Y como vas a contratar a un operador para que maneje y vas a generar empleo, te voy a dar un bono, y ese bono lo vas a canjear en fertilizantes o en insumos agrícolas, dándole la vuelta a la economía agropecuaria. Ese ganadero empieza a generar ganado con una semilla que le cuesta 2 dólares 50 el kilo versus la del Ecuador que vale sobre los 15. Y una semilla de verdad, con una genética ya mejorada de ganado. Entonces, nuestros vecinos, a la hora de producir, su costo de producción es muchísimo más bajo. Una res o cualquier animal que usted quiera ver, un chancho, un pollo, o lo que usted quiera ver en el sector en Colombia, vale tres cuartas partes menos que lo que vale aquí en el Ecuador. Entonces, eso incentiva al contrabando. Y termina beneficiando también al consumidor local que puede acceder a un producto de más calidad y precio más bajo. Así es, de acuerdo. Ahora, en los últimos 20 años se ha mejorado, sin duda, en el país, la calidad de la carne y de la leche por las inversiones del sector. Si el sector carece de créditos preferenciales, siendo una actividad preferencial para la economía, ¿cómo es que se produjeron las inversiones en esa área? Y sobre todo, Francesco, ¿es inversión nacional o extranjera? Bueno, la mayoría de la inversión es nacional. Mientras que no, el Ecuador no exporte, va a ser complicado que haya inversión extranjera. Pero podría serlo. El Ecuador, hoy por hoy, es un país libre de fiebre aftosa con vacunación. El Ecuador puede exportar su ganado. El Ecuador ha mejorado sustancialmente su calidad de ganado. La pena es que el consumo local no es tan alto. Vuelvo a la comparación con los países hermanos de nuestra región. El Ecuador consume 8 kilos de carne por habitante año. Luego está Colombia, que consume 24 kilos. Nos triplica. Y ni se digan los otros países como Uruguay, Argentina, Chile y el resto. El único país que consume menos carne que el Ecuador, pues, es Venezuela. Que ustedes saben, pues, por lo que está atravesando. ¿Y el problema de este bajo consumo es de precio? Es de precio y es de falta de incentivo. El gobierno, como ocurre en otros países, me voy un poco más arriba, los Estados Unidos invierten mil millones de dólares al año en incentivar el consumo de la carne y de la leche. ¿Para qué? Para que se genere empleo. El Ecuador, donde logra duplicar el consumo de proteína, el consumo de carne, va a generar más empleo. Y usted me dice, bueno, pero, ¿para qué comer más carne? Hoy en día, no lo digo yo, no lo dice el gremio ganadero, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Uno de cada cuatro niños del Ecuador sufre de desnutrición infantil. Eso, la mejor forma de combatirlo es con la ingesta de proteínas. Es a través del consumo de carne. Ahora, en cuanto a aranceles aduaneros, ¿qué necesidades tienen en el sector? ¿Cómo resolverlas? Bueno, necesitamos que se venda la maquinaria a un precio competitivo, competitivo en toda América. Liberar de todo tipo de salvaguardias, no generar ningún tipo de impuestos, quitarle el IVA a todos los artículos de consumo agropecuario, como motohuadañas, machetes, motosierras, etc. Francesco Tabaki, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por el espacio. Hay temas que están alcanzando consenso dentro de la ciudadanía en la campaña electoral. Alfredo, buenos días. Buen día, Gabi. Buenos días a todos. Aparte del tema unánime de la dolarización, debido a la situación económica, se menciona frecuentemente preocupación por tasas de interés a aplicarse en reactivación productiva y diferentes deudas. Este tema es conexo con dolarización, pues con moneda fuerte, tasa de interés guarda conformidad con tasa de inflación. El sistema estatista que impuso Correa se adornaba con denigrar a empresarios y banqueros, pero les facilitaba las ganancias porque así recaudaba más impuestos a la renta. Se convirtió entonces en una especie de accionista de todos los bancos, pues el nivel impositivo es muy alto, algo así como el 40%. Esa es la razón de las altas tasas de interés. Según el sistema estatista, el Estado fija diferentes tasas de acuerdo al mercado. Ese sistema sustituyó al que había. Otro aspecto son los aranceles aduaneros, los más altos de la región. Eso explica que no solo bienes de consumo, sino de capital y baterías primas sean caros. Adicionalmente, pese a que el Ecuador es nominalmente abierto a banca extranjera, regulaciones internas establecen niveles tributarios más altos y restricciones a sus actividades. Resultado, en 21 años de dolarización, ningún banco extranjero se ha establecido en el Ecuador. El Ecuador es un tema estructural, no se trata de inflar y hacer botellas. Es momento de una pausa y al volver. Anuncio de movilizaciones en rechazo a varias políticas del gobierno. Ya regresamos con Mesías Tatamués, presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Manténgase en nuestra sintonía. Para el próximo 28 de enero se anuncia una movilización del Frente Unitario de Trabajadores en rechazo a determinadas acciones del gobierno de Lenín Moreno. No importa la pandemia. De todas maneras, el sindicato convoca a los trabajadores a las calles bajo el argumento de que, si no los mate el coronavirus, los terminarán matando las políticas gubernamentales. Mesías Tatamués, presidente del FUT. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciado Actiaga. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Bueno, y cuéntenos ahora por qué es la protesta. Mire, la protesta no es por una irresponsabilidad del pueblo ecuatoriano. Porque aquí no se trata que una protesta nace solo de los sindicatos. La protesta que aprobó la convención de más de un millón de ecuatorianos que realmente fueron destituidos en plena pandemia y siendo dueños del Seguro Social que seamos realmente perjudicados dentro de todo este proceso, el gobierno irresponsablemente, irresponsablemente por comprometerse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Y este no es un decir, esta es una gran verdad. En la carta de intención lo ponen y el ministro Pozo sale a decir que hará reformas dolorosas frente a la seguridad social. Le decimos al pueblo ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES es de los afiliados, de los jubilados y de los campesinos, no del gobierno. Entonces, esta protesta es por la defensa de la seguridad social, por el pago realmente que haga el gobierno de la deuda que lo hace y el sector privado. Y lo otro es para que los combustibles realmente nos sigan subiendo de lo que hubo un acuerdo en octubre del año pasado dentro de todo este proceso y en contra del proceso en octubre del año, del 2019. Y esto es lo que los ecuatorianos no podemos olvidar. Y el gobierno tiene que entender que no es gobierno de unos pocos, sino gobierno de los 17 millones de ecuatorianos. Ahora, cuando Lenín Moreno llegó al poder y durante algunos meses los sindicatos se sentaron a dialogar con el régimen, y fue un buen tiempo en el que se mantuvieron las cosas en calma, como si las acciones que se tomaban desde el poder los mantuvieran tranquilos, satisfechos. ¿En qué momento se rompió esa suerte de luna de miel? A ver, primero, con el fútbol hubo ninguna luna de miel. Aclaremos y gracias, licenciado, la pregunta para que el pueblo ecuatoriano sepa. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en una política económica que el gobierno la llevó a esta crisis del país que la pandemia mundial realmente desnudó la crisis de nuestro país y también en América Latina. De eso, el desempleo no viene ahora solo por el pretexto de la pandemia o la pandemia, que no, que es realmente que ni siquiera los datos de cuántos muertos, de cuántos infectados no se los quiere dar. Todos los ecuatorianos necesitamos saber una franqueza. ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos son los infectados? Porque de eso es lo que tenemos que cuidarnos, porque la pandemia es una de las cosas que es una cuestión mundial, pero la corrupción aquí en el Ecuador es peor que la pandemia y nosotros no podemos morir en la calle pidiendo caridad, teniendo realmente un empleo que lo que le pedimos para los que tienen empleo, que haya estabilidad. Y le pongo un ejemplo, de ese cuenta, seis meses, seis meses ecuatorianos que vaya a una huelga de esplosén y un gobierno que no quiera arreglar en una empresa pública, ¿a quién le perjudica? Le perjudica al pueblo ecuatoriano, no solo al trabajador. Ese es un solo ejemplo. Ahora, dos. Señor, cuando usted dice que... Déjeme acabar la idea, que dice que nosotros hemos estado en diálogo. Una vez, fuimos a conversar con el gobierno, una vez, y le dejamos cuatro ejes para empleo y nos dijo que, bueno, y los cuatro ejes no los cumplió nunca este gobierno. Igual como no cumplió lo que pasó y los acuerdos que hicimos en octubre del año pasado. ...concieron las jornadas de protesta. Usted estuvo acompañado por algunos dirigentes que también son candidatos a la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿no es esta manifestación un acto de campaña disfrazado? Yo le agradezco la pregunta a usted, licenciado Lenin, y para los ecuatorianos. Esta marcha se aprobó en diciembre del año pasado. Más de 1.500 delegados que participamos en la Convención para la Defensa de la Seguridad Social, ahí aprobamos que en enero se haga una movilización, viendo que el gobierno, y todavía no habían esas declaraciones irresponsables del Ministro de Economía y de todos sus aliados, aliados al Fondo Monetario Internacional, y para cumplir con la carta de intención, que irían hacia la privatización de las áreas estratégicas. Y nosotros, por eso, lo que hacemos es un cumplimiento. Y cuando los candidatos están ahí, es porque están de dirigentes, no porque hacemos para lo que se quiere plantear, que esta movilización es con un tinte político. No, ecuatorianos. Esta movilización es para defender el Seguro Social, para defender el empleo, para defender que no haya recortes a la salud y no haya recortes a la educación. Y lo que queremos para el Ecuador, para el FUD, para la SEDOCUD, para todos los ecuatorianos y las centrales sindicales conscientes de este país, lo que queremos es que se respete aquí, que haya contratos dignos para un trabajador, para que no se lo considere un trabajador una mercancía, porque fuera del empleo, solo en la pandemia, con una mala ley, se despidió a más de un millón de trabajadores. Y usted lo sabe, licenciado, y los ecuatorianos lo saben. Por eso demandamos esa ley por inconstitucional, que el gobierno la llama de solidaridad, y nosotros la llamamos de deshumanidad. Ahora, ustedes salen a las calles cuando el gobierno se está terminando. El gobierno se termina, pero los sindicatos se mantienen, así como se mantiene el mismo Código del Trabajo de hace más de siete décadas, pero resulta que el país y el mundo cambiaron, y son realidades distintas las que se viven con un marco normativo que está desde hace tiempo desactualizado. Esto, sí, puede ser un fracaso de este gobierno, y del anterior, y del anterior, pero quizás también de ustedes, que llevan tantos años en la dirigencia, señor Tatamués, y que lamentablemente no han terminado de posicionar la necesidad de una reforma integral que se adecue al siglo XXI. Bueno, ¿hay en la dirigencia sindical espacio para un acto de constricción o la culpa solamente es de los otros? No, sí, hay, y hay cambios. Y le pongo un ejemplo sobre la ley, de lo que usted lo plantea. En la dirección, los hondrados se quedan trabajando. Cuando uno es hondrado y no anda de gobierno en gobierno, y golpeando las puertas y traicionando a la clase trabajadora, usted está trabajando. Y cuando hay corruptos, llegan un momento y cogen y se van, y llevan lo que hay. Y eso es, por eso es lo que la corrupción existe en todos los niveles. Y eso, nosotros estamos claros dentro de ese nivel. Pero cuando usted habla sobre las leyes, nosotros le planteamos al país, usted sabe que al gobierno pasado le planteamos un nuevo código, un nuevo código del trabajo, donde modernizaba todos los procesos de contratación, todos los procesos de trabajo a la juventud, a la mujer, trabajo de aire, trabajo de aguas, todo. Y usted sabe, lo archivaron. Y ahora, igual, este gobierno irresponsable quiere, no estamos diciendo que aquí queremos que todo sea para el trabajador. Cuando planteamos leyes para los trabajadores es para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué planteamos al gobierno? ¿Qué planteamos a los que van a venir dentro de la política y fuera de la política? Nosotros les planteamos, vamos haciendo un código, no queremos leyes parches. Este gobierno quiere ahora lo que dice usted, yéndose, yéndose ya, quieren hacer una reforma, reformas al código del trabajo. Nosotros les decimos, vamos haciendo un código del trabajo. Esa es nuestra propuesta. Un código moderno frente a una pandemia, que ahora está al teletrabajos, a todos lo que debemos de hacer. Una nueva ley de seguridad social, donde no sea caja chica. Mire cuánto nos debe el gobierno en la seguridad social. Para que usted vea, el seguro social nos debe, solo el gobierno le debe al pueblo ecuatoriano, que somos los afiliados, más de 6 mil millones en salud, a todos los ecuatorianos, a los jubilados, porque no pagó el 40%, ustedes conocen ecuatorianos. Y el total de la deuda, perdón, licenciado Lenin, es más de 15 mil millones de dólares, libre toda la deuda que nos hace. Eso es lo que queremos, que realmente el gobierno cumpla, y los empleadores cumplan dentro de este nivel. Y haya una reforma del artículo 28, para nombrar el delegado nuestro. Si nosotros no es que no queremos renovar, como dice usted, lo que queremos es que aquí el gobierno cumpla su papel, el pueblo cumplamos su papel, pero también, ¿dónde está la cirugía mayor que dijo el gobierno? En ningún lado, y está bastante claro la cifra que le adeuda el gobierno al IES, lo que no hace mucho sentido, es que se le pida que paguen 15 mil millones de dólares, a un régimen que ya, al que le quedan cuatro meses, y no lo ha hecho durante tres años, y ocho meses que ha estado sentado allí, en el poder. Queremos agradecerle a Mesías Tatamuas, presidente del FUTO, frente unitario de trabajadores, por acompañarnos esta mañana aquí, en contacto directo. Licenciado, lo que nosotros desplantearíamos al país, y al pueblo patroianos, la unidad y la movilización. Y hasta aquí, contacto directo. Gracias, amigos, por su sintonía. Mañana viernes cerraremos la semana con un nuevo debate. Los esperamos a las 6 y 55. Gracias.